¡Al perovich, al perovich, te venimos a avisar que este pueblo sigue en lucha por justicia y por verdad! Bueno, la sensación, son emociones muy encontradas, te digo sinceramente, que va desde la tristeza más profunda hasta la emoción más fuerte de este acompañamiento de tanta gente que nos apoya, que te da fuerza y también una expectativa muy grande porque se ha abierto una nueva posibilidad en la causa de la investigación. ¿Esperaba esto después de 7 años? Siempre esperé esto, siempre tuve la convicción de que la verdad va a triunfar, por eso todos los martes seguimos y no descanso ni un día de mi vida en esta lucha. Todos los compañeros de la comisión, que los quiero tanto, todos los compañeros de la organización, el pueblo, siempre firme en esta lucha y es lo que nos fortalece para seguir en este camino. ¿Qué opinan ustedes de las acusaciones de esto de que se trata de un movimiento político electoral? Son acusaciones miserables, que vienen de gente miserable, pusilánime, que tienen una mentalidad tan estrecha, que creen que todos somos como ellos, que hacen uso político de todas las desgracias ajenas. Nosotros lo que queremos es verdad y justicia y si no, a ver, pregúntelen a ella, pregúntelen si hacen política, si han asesinado a sus hijos y hacen política, eso es faltarle respeto a la gente, faltarle respeto al pueblo, faltarle respeto a la víctima. Tienen la lucha más firme que nunca, apoyándolo al fiscal, exigiendo que se sepa la verdad, pidiéndole al pueblo que no tenga miedo, que salgamos a la calle a exigir nuestros derechos. Bueno, el pedido del gobierno nacional es que atienda nuestros reclamos y que ponga la mirada en este gobierno de Alperovich, que lo único que hace es proteger a asesinos, a cómplices, a encubridores y que somete al pueblo a un terrible miedo. Esta mujer de Alperovich que dice que esa Paulita, yo le digo que no se llama Paulita, se llama Paulina, que esa mujercita muerta descanse en paz, yo le digo que Paulina no es ninguna mujercita muerta, Paulina es una joven estudiante asesinada por uno degenerado que lo ampara Alperovich. Yo le digo que Paulina descansa en paz, porque sabe Paulina que están todos ustedes en la lucha, sabe Paulina que todos ustedes no van a descansar, no solo por Paulina, por Paulina y por todas las víctimas de la impunidad, no vamos a descansar nunca hasta que se termine este brutal y perverso clan que gobierna esta provincia.